Hoy Calvary nos presenta este hermoso chalet en el corazón del barrio El Grosillar, construido por reconocido arquitecto de la ciudad de Mar del Plata. Está desarrollado sobre un lote de 18 de frente por 43 de fondo. Cuenta con un amplio living en desnivel con hogar, cocina comedor, baño de cortesía, destacamos la carpintería, su calefacción que es por radiadores, el pintoresco jardín que rodea la propiedad, con riego por aspersión, jacuzzi exterior climatizado, el garage es para tres vehículos, tiene una parrilla y lavadero cubierto. Los dormitorios están en planta alta, son tres, a los cuales se accede por cómoda escalera y hall de recepción o escritorio que balconea al living comedor. Uno de los dormitorios es en suite, además de los dos baños completos. Son innumerables los detalles de calidad constructiva y buen gusto. 320 metros cuadrados cubiertos en dos plantas. No duden en concertar una visita, real oportunidad de venta, se aceptan valores y o financiación directa del propietario. Auspicio a este segmento Calvary Propiedades. Comuníquese al 479-5719.